Y hoy con panas de alargada se pone en movimiento, lo agarramos a él Para dar paso a la tercera carrera de programa Trem diario en Quinchacabuco Donde corren todos los ciclistos por 1.650 metros Mantosa, niña, trago, agarramos a él, rumbo a la bandera roja en alto ¡Lárgaron! Adelante a la bandera, lo hace Lucina en la punta de la carrera Segundo, lo hace Corales, tercero Daila Ahí está el primer codo, lo hace siempre Lucina en la punta de la carrera Segundo, lo hace Reluctor, tercero Daila, cuarto Corales Están pasando al primer codo, lo hace siempre Lucina en la punta de la carrera Un 590 metros, Reluctor Tercero, por adentro, Daila, por afuera, Corales Más atrás del profesor, Florentina, hay dos más puestos, va buscando comunicaciones Hacen la primera pasada ante el público Lugasa se perlucina en la punta de la carrera, un 590 metros de la carrera del luto Tercero, cerro a la corta de distancia, Daila Lugasa está el segundo, lo hace Rgesta en la punta de la carrera, tercero Lugase Corales Y en este momento, usa por afuera, ya que nos lleva a la línea del puntero Lo hace la delantera Lucila, en este momento Buzza se coloca a segundo, ya está la reta puesta, ahí Luzia la delantera, lo hace Lucila, más al medio lo hace Daila, más al medio lo hace Cusa. Trenó, ya está, F Intor sigue cerrado en el tercer lugar, fuera fuera de la sencorares, tú ha tropezado bien por la afuera, está llegando el último codo, Luzia en este momento Baila a la punta de la carrera, segundo, lo hace Luzia en este momento Baila a la punta de la carrera, segundo, Lo hace Luzia en este momento, Baila a la punta de la carrera, segundo, lo hace Daila. Un favor que no va a pasar a salvar Tercero para adentro Los cerraditos 6-7 como se va luchando por la punta de la carrera Más el infilado para los polos Más abierto los cerraditos Más abierto los cerraditos Para afuera Que se abrientamente A la decisión La ventina Últimamente a la carrera El número 6-2-3-5-7-2